¿Qué es la junta? Bueno, literalmente la sigla de jodedores unidos necesitados de tomar alcohol y es un grupo de amigos de muchas partes y de muchos sitios y de muchas interioridades Se escapó león en el zoológico, que la gente salga corriendo el zoológico Se escapó león en el zoológico, que la gente salga corriendo el zoológico Que la gente salga corriendo del sol o licon Uye que hay, abriando bobina, porque el león de capó Que la gente salga corriendo del sol o licon Que la gente salga corriendo del sol o licon Que la gente salga corriendo del sol o licon Porque el león de capó viene corriendo del sol o licon Uye que hay, abriando bobina, porque el león de capó Pero para mí es la gente que me conoce y que me quiere aún con mis problemas Y que sabe recíprocamente que yo voy a hacer exactamente lo mismo por ellos ¿Qué es la Junta? La Junta es una familia La Junta es un corillo de gente En las buenas y en las malas A veces en los matrimonios, en las dejadas En las comidas, en los bienes santos, en los días de sanguismo La Junta a veces es cuando nadie te llama La Junta a veces es cuando tienes un montón de gente alrededor La Junta es todo el tiempo La Junta es tú mismo La Junta es saber que no es que estás solo Esa es la Junta La Junta surge de una distancia que uno tiene de su casa original Su casa original es en Puerto Rico, en Venezuela, en Colombia, en Dominicana Su casa original es en Latinoamérica o en cualquier parte Pero entonces uno llega a Nueva York y se da cuenta de que esa casa original es un mero pretexto de familia Que la familia verdadera está en la gente que uno conoce en la calle Y que uno escogió como su familia Y que uno puede casarse, divorciarse Que uno puede tener hijos, no tenerlos Que uno puede tener trabajo Tal vez empleado Que pueden pasar 5 años o 10 Y esa gente está ahí Esa es la Junta Pero, ¿qué es eso? Es eso Es tratar de ser genuino, vamos Es tratar de ser íntegro Y que la gente te respete por eso Y yo creo que en el grupo de gente que nos hacemos llamar la Junta Todos somos exactamente iguales Y eso es bien interesante Porque todos somos totalmente disímiles Lo más seguro es que en cualquier otro momento o instancia nunca hubieran votado juntos Pero en Nueva York se dieron las circunstancias Para que nos convirtiéramos en gente de verdad Que nos queríamos querer Y eso es lo más importante Porque si nos queremos querer Estamos bien Huyen que ya viene el león Ay, que ese coro no se oye Huyen que ya viene el león Si ese ruido suena mejor Huyen que ya viene el león ¡Eh, calladete! Huyen que ya viene el león ¿Quién ha cerrado completamente? ¿Quién ha cerrado de pared ladruto y una bombilla azul? Se llama de Toolbox Abierto de After Hour ¡No, además es un poco de compranzan gallo! De Toolbox